Estimados amigos testigos de Jehová y público general Quiero compartir con ustedes una carta alentadora que me envía ya un ex testigo de Jehová de la Argentina De la Argentina Y quiero compartirla con ustedes porque realmente me llena de satisfacción saber que mi esfuerzo y mi trabajo de subir mis videos no ha sido en vano Ya son muchos testigos de Jehová que han abierto los ojos y que me escriben decenas de cartas Diciéndome que ya no creen en la Watchtower y que mis videos son demasiado buenos para dejarlos pasar por alto Voy a leerles esta carta de este ex testigo de Jehová de la Argentina y que dice así Dice Yo creo que año a año miles de travestis de Jehová dejan de reunirse, predicar y hasta son expulsados Pero creo también que siempre está llegando gente nueva Todas las religiones crecen En eso está la mano del enemigo de Dios Apartar incluso a los escogidos mismos Para introducirlos en religiones falsas Yo creo, Lava Soli, que el que vos consigas despertar a uno, dos, tres, cuatro o cinco Ya es una tarea maravillosa de tu parte Y no tengas dudas que Jesús te está utilizando En mi caso, te puedo decir que te debo la vida Entiendan, por favor, escuchen lo que estoy diciendo acá Lo que me dice este amable y este gentil e inteligente y sagaz ex testigo de Jehová de la Argentina Fíjense lo que me dice En mi caso En mi caso Te puedo decir que te debo la vida Me ayudaste a despertarme Y siempre te lo voy a agradecer Te quiero mucho Ex testigo de Argentina Y aquí está Yo, amigo Mi Ampli Que es su nombre de cuenta Mi Ampli Me das Con tus palabras Me das mucha Mucho Incentivo Para seguir trabajando Para seguir luchando Por lo que creo Y para ayudar a todas las personas A que Estas falsas organizaciones que abundan Estas falsas organizaciones que abundan por todo el mundo Y cada vez salen más como hongos Porque saben que es un gran negocio La religión Captar gente La mente de las personas Para sacarse el dinero Para utilizarlos Para manipularlos Para hacerlos predicar Sin suelo Sin salario Explotarlos Por eso a los testigos de Jehová Se les conoce como los vendedores Able Unique Todos los vendedores que salen A ofrecer sus productos de perfume Y solamente ganan una comisión Sin necesidad de estar en planilla de la empresa Sin recibir ningún beneficio Para diversión de utilidades Sin beneficio de un seguro de salud De un seguro de vida De una pensión para su vejez Por eso se les conoce Los de Jehová Que salen de casa a casa Como los vendedores de productos Avon De perfumes Unique Entonces las marcas Que acá salen más Para vender perfumes Sin tener empleados fijos En planilla Que tener que Tener una carga social Muy grande De leyes sociales Entonces usan este sistema De vendedores ambulantes Sin sueldo Sin salario Sin estar en planilla De la ciudad de Watchtower Sin tener un seguro de salud Un seguro Para su Para la enfermedad Un seguro de vida Una pensión De retiro algún día Son los vendedores Avon Explotados por estas organizaciones religiosas Que manipulan a los miembros Mientras tienen una cúpula Que se llaman El cuerpo gobernante Que viven con todas las comodidades Y todos los seguros Para su vejez Y de su familia Mientras la gran mayoría De masa Que están abajo Predican de sol a sol Para beneficiar a una cúpula Que se llama El cuerpo gobernante Y sus Allegados Es así que Has dejado de ser Un tonto útil De la Watchtower Mi querido amigo argentino Ex-Testigio A Para que Para que No te exploten más Y no saquen provecho De ti Unos cuantos Eh Personajes Que se llaman El cuerpo gobernante El esclavo Para beneficiarse Ellos a costa De los tontos Ingenuos Que creen Que esta organización De Jehová Una organización Que tiene un pasado Escabroso De falsos profetas Una organización Donde tienes A un segundo presidente Que traiciona Al primero Llamándolo Sirviente de Satanás El diablo Porque enseñaba La piramidología Y que tiró A la basura Todos sus seis tomos De las escrituras Porque lo consideró Que eran alimentos Que pertenecían A Babilonia La grande Si señores Esa es la realidad De todo esto Y Dios te ha bendecido A ti amigo Argentino Ex-Testigio A Ahora Porque te hizo Abrir los ojos Y que comprendieras Que lo que yo Te estaba informando Era la verdad Esa era la verdadera verdad Y esa verdad Se refiere a que Esta organización Es falsa Y que tú Te has dado cuenta Sin embargo Tengo que decir Que hay otros colegas Tuyos argentinos Como Adrito 86 Que debido a su juventud Seguramente Porque tiene más que Veinticuatro añitos La edad de mi sobrina Todavía es muy ingenuo Y todavía es muy crédulo Y no tiene la experiencia Para darse cuenta Que como Estos viejos De la Cuerpo gobernante Usan pues La artimaña De manipular a los jóvenes Ofreciéndoles el nuevo mundo A cambio de que trabajen Gratis en el servicio Para colocar Entre comillas Su Basura De revista Con alimento Chatarra Que hoy es la verdad Y dentro de unos meses más O unos pocos años más Serán reemplazadas Por otras nuevas luces Más brillantes Que se tendrán que sacar Para otra vez Venderlos O ofrecerlos El servicio del campo Para siempre estar Generando ingresos Con nuevas luces Más brillantes Que nunca Terminarán de brillar Y que serán Enseguecedoras Y que apagarán Todas las luces Anteriores Bueno queridos amigos De Sirio Jehová Y amigos del público Esta es la carta Que yo quería mostrarles A ustedes Que a mí me incentiva A seguir luchando Y trabajando para ustedes Porque hay gente Como este señor De Argentina Que ya es Ex de Sirio Jehová Y ya no es Sirio Jehová Si no es ex de Sirio Jehová Como dice Gracias a ti Te debo la vida Me dice Espero pues que Adrito 86 Y también el español Abel 1436 También logren Abrir los ojos Y tengan el ex De Sirio Jehová Por delante En vez de seguir siendo Unos tontos Útiles Marionetas De una falsa organización Muchas gracias